Hola chicos, bienvenidos a las novedades de la semana. Ustedes ya saben que cada martes sale la agenda semanal, entonces yo vengo a traerles los acontecimientos 100% oficiales, obviamente que van a estar llegando en el transcurrir de la semana. Quiero aclarar antes de empezar el video que todavía no ha salido la agenda semanal, si llega a salir en la región de Estados Unidos, que obviamente la suben en inglés, se las voy a estar dejando por ahí para que ustedes más o menos la vean, pero ya hay muchos acontecimientos 100% oficiales. Primero que todo, antes de empezar el video, me gustaría que me apoyaran con su épico like y compartieran este video con todos sus amigos, ya que esto sería de muchísima ayuda para mí. También obviamente recomendarles la página que está en la descripción del video, que esta página les dará consejos, novedades, noticias y mucho más sobre Free Fire. Pasen por la descripción del video si ustedes quieren tener recompensas para sus cuentas del juego. Ahora sí chicos, pasando obviamente con lo que serían los acontecimientos, tenemos que para hoy en la noche, mañana en la mañana, obviamente va a estar llegando la nueva ruleta mágica, que sería el Reina Versus, que esta va a estar disponible desde el día de mañana hasta el día 17, obviamente de noviembre, para nosotros poderla conseguir. Eso es un acontecimiento 100% oficial. También tenemos obviamente que el día 13 va a llegar un nuevo aspecto que se llamará Muerte Mutante, que va a ser obviamente la copia de esta que hay obviamente actualmente en el Diamante Royal, pero obviamente la masculina, yo esperaba que iba a estar llegando obviamente en el Diamante Royal, pero bueno, ustedes ya saben que Garena Free Fire es el que implementa esto. Este evento web va a estar llegando obviamente el día 13 hasta el, creo que el 19 más o menos, para nosotros poderlo conseguir. Obviamente se van a venir muchos eventos de recarga también, pero como les dije al inicio, no ha salido la agenda semanal. Solamente les traigo algunos acontecimientos que van a estar llegando obviamente, que son 100% oficiales. También tenemos que el día sábado, día sábado 14 al 20 de diciembre va a llegar la nueva encubadora, que será chicos guerreros legendarios, que más o menos ustedes por ahí van a estar viendo las esquinas, obviamente con sus diferentes nombres. Ya les había comunicado esto en mi Instagram, para que ustedes más o menos se informaran de esto. También ustedes ya saben chicos que en la región de Estados Unidos sacan unos acontecimientos, sacan unas noticias anticipadamente a la agenda semanal. Entonces vamos a estar hablando un poquito sobre eso, sobre estas cosas que van a estar llegando también en el transcurrir de la semana. Por ahí más o menos ustedes van a estar viendo obviamente la noticia, nos muestran la fecha de la llegada de los eventos, nos dicen que va a venir Rampage, nos muestran obviamente la llegada de la encubadora, y nos dicen que el 16 al 22 de noviembre va a llegar el taller de Shani chicos, eso sería una noticia bastante épica. Donde este taller de Shani nos dicen obviamente en la descripción que está de regreso, pero que nosotros podemos seleccionar hasta tres premios, para nosotros poder conseguir obviamente muchas recompensas, que hay paquetes obviamente de lujos, hay cajas de armas, hay máscaras y hay muchas cosas que van a estar volviendo. No sabemos cuáles van a ser obviamente las skins principales, si llega a salir una foto, se las voy a estar mostrando por ahí más o menos para que ustedes la vean. Obviamente también nos muestran por ahí la descripción del paquete mutante, que ya se los dije hace un ratico, pero más o menos estas serían algunas de las novedades. Quiero decirles que no ha salido el calendario semanal chicos, si llega a salir se los voy a estar poniendo por ahí. Obviamente cuando yo estoy grabando este video, todavía no está disponible, entonces más o menos esta sería la información que yo les traigo el día de hoy. Y pues nada chicos, un pequeño video cortico, espero que si les haya gustado, ya saben que si les gustó, apóyanme con un like, compartan el video con todos sus amigos, suscríbanse en el canal, si no nos activen la campanita para que no se pierdan de estas novedades que les voy a estar trayendo próximamente de Free Fire. Y ahora sí chicos, por eso ya no más, yo me despido y nos vemos. Hasta la próxima, adiós.